Vamos a ponernos a bailar, mi viejo dice Conozco una negra que la sabloca Que la sabloca, que la sabloca Que la sabloca, bailando Conozco una negra que la sabloca Que la sabloca, que la sabloca Que la sabloca, bailando Pero mira, esa negra si lo mueves me antoja Tu caer a hacer moverla, se me antoja Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueves me antoja Tu caer a hacer moverla, se me antoja Y no para y no para de bailar ¡Pollito! ¡Eh! ¡El clarinete! ¡El señor Alberto Roberto Zaragoza! ¡Abra! Conozco una polla que la sabloca Que la sabloca, bailando Que la sabloca, bailando Sus caer a hacer moverla, se me antoja Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueves me antoja Sus caer a hacer moverla, se me antoja Y no para y no para de bailar ¡Abra! ¡Abra! ¡Se llama! ¡Abra! 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 ¡Abra!